Se da esta resolución que nuestra de cuerpo entero exhibe a los integrantes del Tribunal Electoral, los magistrados del Tribunal Electoral, los exhibe porque mienten, calumnian, actúan de manera falsaria, son capaces hasta de alterar mis expresiones, mis palabras. Imagínense qué clase de jueces, árbitros se tienen en este Tribunal Electoral. Les voy a mostrar algo y ojalá la gente pueda revisar el expediente que vamos a procurar que se conozca, porque me acusan de violencia política de género, violencia política de género. Y lo que hacen es atribuirme expresiones que yo no expuse en esta conferencia. Es realmente grave, pero ¿a qué tribunal acudo yo? Yo sí podría solicitar un desafuero y tengo elementos, pero no lo voy a hacer.